Música 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 No 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 no, no no no, no no ,y eso es unpling de palomones... vayyyy ¡Oh! Me dicen que yo voy a hacer un ascurrito Cada vez que el piso dice que me voy a ir Me cae en frente a veces que me loco El piso dice que ya me he marido un poco Pero que le hago de tanto gozo y feliz A todo vigo tocó a aritme de violín El mismo sabroso es así de conocí El sabor de mi perro tío es de lluvia así Pero que le hago de tanto gozo y feliz A todo vigo tocó a aritme de violín El mismo sabroso es así de conocí El sabor de mi perro tío es así Me dicen que yo voy a hacer un ascurrito Cada vez que el piso dice que me voy a ir Que le hago de tanto gozo y feliz A todo vigo tocó a aritme de violín El mismo sabroso es así de conocí El sabor de mi perro tío es de lluvia así ¡Vamos! Aunque la gente viva criticándome, pasó la vida libre de arena Aunque la gente viva criticándome, pasó la vida libre de arena Pero no sabiendo que yo soy el hombre, tengo un hermoso y lindo que me está Pero no sabiendo que yo soy el hombre, tengo un hermoso y lindo que me está Aunque la gente viva criticándome, pasó la vida libre de arena Aunque la gente viva criticándome, pasó la vida libre de arena Pero no sabiendo que yo soy el hombre, tengo un hermoso y lindo que me está Pero no sabiendo que yo soy el hombre, tengo un hermoso y lindo que me está ¡Vamos! 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 ¡Vamos!